Buen domingo para todos, un saludo especial para quienes nos siguen por los distintos medios de comunicación, desde sus hogares, desde los hospitales. Hoy es el domingo decimosexto del tiempo ordinario y la palabra de Dios nos sigue animando en nuestro peregrinar como iglesia católica en nuestras diferentes comunidades. Hoy esa palabra nos invita a reflexionar sobre dos actitudes propias del cristiano, del discípulo, acoger y escuchar. El verdadero discípulo es quien acoge al Señor en su vida y se pone en la escucha de su palabra, acoger como Abraham y escuchar como María. La primera lectura, tomada del libro del Génesis, en el capítulo 18, nos habla de la experiencia que tuvo Abraham junto a su esposa Sara, la gracia y la dicha de recibir la visita del mismo Dios. Visita marcada por algunos signos y actitudes que en esta oportunidad quiero resaltar. Por un lado está la iniciativa de Dios de visitar a Abraham, aquí el Señor es quien toma la iniciativa, como lo recuerda siempre el Papa Francisco, es el quien nos primerea. Y junto a eso está la capacidad que tiene Abraham de reconocer la presencia de Dios que lo visita en aquellos tres hombres, dice el texto, alzando los ojos divisó a tres hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo diciendo, Señor mío. Desde su realidad humilde, desde su sencillez, desde su cotidianidad, Abraham reconoce que Dios lo visita en esos tres hombres. Aquí la primera reflexión para nosotros. Qué importante es para todos, para todo creyente, cultivar esa capacidad, esa sensibilidad de reconocer la presencia de Dios y a la par de esto tener la certeza de que Dios es el de la iniciativa. Una presencia de Dios que se da también por medio de las personas y no solo en momentos y lugares, por así decirlo, extraordinarios de nuestra vida, sino también en nuestro cotidiano vivir. Es Dios capaz de hacer de lo cotidiano algo extraordinario. A veces nos puede ocurrir que pensamos encontrar a Dios solo en el templo, en los santuarios, solo en las actividades religiosas y no es así. Si bien Dios también se hace presente en esos lugares y situaciones, también se hace presente a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia. Por eso, queridos hermanos, debemos preguntarnos siempre al terminar cada jornada, ¿dónde se hizo presente Dios? ¿En qué acontecimiento Dios me habló? ¿Por medio de qué personas sentí la presencia de Dios? Si vamos haciendo este ejercicio cada día, lograremos tener una sensibilidad mayor para descubrir su presencia, que es continua, que es de cada día. ¿Y qué pasa después que Abraham descubre la presencia de Dios? Dice el texto, Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, pronto, toma tres medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Luego tomó cojada, leche y el ternero que ya ha preparado y se lo sirvió. Abraham se pone a servirles. Se comporta como un verdadero y generoso anfitrión. No solo reconoce y se alegra por la presencia de Dios, sino que esa alegría, que ese reconocimiento de la presencia de Dios, se convierte en servicio. Ofrece a esos tres hombres comida y descanso. Entonces, no solo se trata de descubrir la presencia de Dios, sino que esa presencia nos comprometa, en especial con los más pobres, con los necesitados, porque ellos también de modo privilegiado son presencia de Dios en nuestras vidas. Recordemos aquel texto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, dice, les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos mis hermanos más humildes, me lo hicieron a mí. Entonces, la pregunta clave que debemos hacernos, después de reconocer la presencia de Dios en las personas, en los humildes, en los necesitados, es qué hacemos por ellos, qué hacemos por el pobre, qué hacemos por el enfermo, qué hacemos por el migrante, qué hacemos por aquel que sufre. Otro aspecto que subrayo de este texto es que Abraham se da cuenta que el paso de Dios por su vida no es una casualidad, sino que hay un motivo. Por eso, el mismo Abraham dirá, por algo han pasado junto a su servidor. El Señor pasa por nuestra vida con un propósito, con el propósito de transformar nuestra realidad. Quien reconoce la presencia de Dios, quien acoge esa presencia, seguro que su vida no será la misma. En el caso de Abraham, dice el texto, Entonces, uno de ellos le dijo, volveré a verte sin falta el año entrante, y para ese entonces, Sara habrá tenido un hijo. Es decir, que Abraham y su esposa, Sara, fueron después bendecidos con descendencia. Por eso creo que sea importante reconocer cuánto Dios cambió mi vida. Ciertamente que eso dependerá de cuánto he sido yo capaz de reconocer y acoger aquella presencia de Dios, aquel paso de Dios por mi vida. Y el Evangelio, por su parte, nos trae un lindo texto propio del evangelista San Lucas, que pone como personajes principales a dos mujeres, Marta y María, hermanas de Lázaro, una familia muy querida por Jesús, y que, al parecer, con frecuencia los visitaba. El relato dice, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. En Marta y en María, se refleja aquellas actitudes que habíamos subrayado al principio, acoger y escuchar. Al igual que Abraham, cuando se encuentra con la presencia de Dios, Marta es quien se pone en actitud de acogida, recibe a Jesús. Y María es quien se pone a escuchar a Jesús. Y frente al reclamo de Marta, porque María no estaba ayudándola, Jesús dirá, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, una sola es la necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Podemos estar haciendo muchas cosas, podemos estar apoyando en varios grupos de nuestra parroquia, en varias actividades, podemos estar involucrados en diferentes obras de caridad, pero nada de eso reemplaza ponerse en la escucha de Jesús. O dicho de otro modo, nuestros afanes solo tendrán sentido si reposan en la escucha de Jesús, de su palabra. Eso es lo que le diferencia al discípulo frente al trabajador social, frente al responsable de alguna ONG, o frente al político. Por eso estamos llamados, como cristianos y cristianas, a tener una escucha atenta de la palabra de Dios. Es esa palabra que nos indicará qué debemos hacer. Es esa palabra que nos interpela, interpela nuestra conducta y la endereza. Es esa palabra la que nos ayuda a vernos más como hermanos, y a ser más solidarios los unos con los otros. Por el contrario, lejos de la palabra de Jesús, nos hacemos más insensibles. Lejos de la palabra, con facilidad desacreditamos a los demás. Lejos de la palabra de Jesús, hacemos oídos sordos de los que necesitan los demás. Lejos de la palabra de Dios, nos deshumanizamos. Por eso, si queremos transformar nuestra realidad, la realidad de los demás, debemos entrar en la escuela de la escucha, que bien nos enseña hoy María en el Evangelio, que dice, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Fijémonos cómo María, incluso adopta una postura, se sienta. El estar sentados es actitud de escucha, de acogida, de interés por el otro. Bien nos haría que nos preguntemos, frente a qué nos sentamos, a qué estamos dispuestos a escuchar. Muchas veces, es al mundo, a la sociedad, caracterizada por esta cultura del consumismo, a quien escuchamos. Que nos dice que debemos comprar esto o aquello, aun cuando no lo necesitamos. O la cultura del descarte, que nos dice que debemos desechar a quien aparentemente no sirve para nuestros intereses personales, ancianos, jóvenes, incluso niños, aun cuando estos no hayan nacido. O escuchamos también a políticos que, lejos de preocuparse por lo necesario para la población, nos hacen pensar que salvarán el mundo, que nos hacen creer falsamente que lo que están haciendo está mejor. Entonces, comenzamos a construir nuestra vida sobre valores que nos da la moda, el comercio, la política, o estilos de pensar que aun cuando sean opuestos a un estilo de vida evangélico, lo asumimos. Por eso es importante saber a quién escuchamos. Pidamos, queridos hermanos, a Dios, por medio de esta Eucaristía, nos regale a todos espíritu de discernimiento, que nos haga capaces de reconocer su presencia, especialmente en los más necesitados. Que nos haga capaces de transformar no solo nuestra vida, sino la vida de los demás. Y que nos conceda un oído atento para poder escuchar su palabra. Y que desde esa escucha, construyamos juntos nuestra vida y nuestra sociedad bajo valores evangélicos.